Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo las filtraciones que se vinieron a partir del último mantenimiento Y bueno, voy a empezar por lo menos importante Lo primero es, Tyrannoharsberry llega al portal Eso lo sabíamos, está dentro de las noticias También dentro de las noticias está que Alexis va a aparecer Ya sabíamos las recompensas UR y SR que nos iba a traer Pero no sabíamos si iba a traer algo más nuevo Al parecer no es así, ya que en el banner nos ponen a Dakini Pero bueno, eso es bueno para las personas que no hayan farmeado a Alexis antes Ya que con farmear nada más a esta Alexis ya van a poder obtener todo lo que van a necesitar Bueno, supongo yo que también van a dar las demás cartas Pero bueno, y para los que pensaban que tal vez nos van a dar segundas copias de algunas cartas Al parecer no Si no, creo que el banner lo hubiera puesto Pero bueno, ni modo Luego, algo que quería agregar es que Han actualizado la animación del dragón armado de nivel 7 Animación de invocación Esto podría significar que muy pronto va a haber un evento de Chaz Lo digo porque también actualizaron la animación de la ciberpatinadora de Alexis Y pocas semanas después anunciaron que efectivamente iba a haber un evento de Alexis Entonces posiblemente esto significa que vaya a haber nuevo soporte ya sea de Ohama o de dragón armado O bueno, también podría ser de las fusiones del dragón XYZ Pero bueno, habrá que esperar Podría también no ser nada esto Podría ser simplemente de que Ah, como vienen muchos eventos de GX Pues bueno, tenemos que actualizar esta cosa y ya Luego de eso tenemos que para el día 22 de este mes Al fin nos van a dar el ciclón del cosmos como venta aparte Ya no tenemos que gastar gemas para sacar una copia del ciclón del cosmos Ya podemos sacarlo nada más gastando un poco de dinero real También aparte de eso nos dan 10 sobres de la última caja Eso quiere decir que si estás abriendo la última caja La que está actualmente Puedes comprarte esta oferta, tener el ciclón Y aparte abrir 10 sobres de esa cajita O si no te interesa la última caja que ha salido O si ya la compraste Puedes esperar hasta que salga la siguiente caja Y ahora sí, comprar esta oferta Tienes tu ciclón Y aparte 10 sobres de esa nueva cajita Pero bueno, antes nos daban tableros o fundas de la carta Ahora nos van a dar al Trotamundos La verdad es que eso está muy bien Porque es más útil Pero al mismo tiempo para los que están invirtiendo en el juego Es como que Ah, el Trotamundos no me sirve de mucho en estos momentos O prefiero tener algo emblemático De que oye, gasté dinero en esto Preferiría tener algo que siempre voy a tener Algo que siempre voy a estar viendo Pero bueno, eso ya va a aprender a cada quien Ustedes en los comentarios díganme Que preferirían De que oye, si está mejor el Trotamundos Porque es más útil O está mejor tableros o fundas Ya que siempre va a estar ahí Díganme en los comentarios Y bueno, repitiendo Esto sale el día 22 Luego tenemos nuevos ID's de tableros y fundas El primero es Alzamiento de Yuvel Alma de la polimerización Este obviamente es del evento de Jaden Yuvel Debido a que, bueno Viene lo de la polimerización y de almas Lo único es que no me acuerdo Si ese segundo nombre de Soul Polymerization Era el mismo que el evento Porque el evento se llama Por Fin Juntos O sea, Alzamiento de Yuvel Por Fin Juntos No me acuerdo si en inglés Se llama Soul Polymerization O se llama Finally Together O algo así Entonces, no sabría si esto significa Un segundo evento de Jaden Yuvel O si es simplemente Pues tableros y fundas de este evento de Jaden Yuvel Pero bueno Sea como sea Es de Jaden Yuvel Luego tenemos La copa de 5DS Leo La copa de DM Joy Wheeler Y la copa de GX Jaden Yuvel Esto obviamente es para Otro evento de duelos DAG Lo único es que, bueno Al principio pensé que iba a ser Temática de amigos Los amigos de los protagonistas Por el hecho de que vi a Joy Pero luego fue como que Leo Jaden Yuvel Entonces Está un poco rara la temática Pero bueno Supongo que es para Estrenar a Jaden Yuvel En la copa de GX Supongo yo que Este evento va a venir Para el siguiente mes Para el mes de agosto Vamos a ver si salen las noticias Porque ya muy pronto Vamos a tener noticias Y bueno Hablando de fundas Tenemos que han agregado Todas estas fundas Y el tablero De los héroes elementales Las fundas Pues obviamente Te traen Hero Y tablero Es de una carta En especifica Ahorita la vamos a ver De hecho Ahora yo cuando vi esto Pensé que era parte Del evento actual El evento de crónicas De duelistas Pero ya viéndolo Dije No pues no está En ningún lado No está por ninguna parte Esas fundas Y tableros Ah También está Un icono Por lo tanto Si es parte De un evento Es parte De un evento Porque también Pensé en que Oye tal vez Nos los van a vender Así como nos vendieron Las fundas Y tableros De los Sick Samurais O las vacas Pero no Porque también hay un icono Por lo tanto Si o si debe ser un evento Entonces No sabría decirles Si va a ser Algo De este evento Que estamos en curso De crónicas De duelistas O si va a haber Algún otro evento O que onda Pero lo que se me hace Raro Es que También está La carta Del tablero Flash Hero También está Dentro del juego Y perdonen por la calidad Pero no encontré Mejor calidad Así que Simplemente agarré La carta Que está dentro Del código del juego Entonces Yo cuando vi esta Dije Ah seguramente Alguien lo va a usar Dentro del evento Pero se me hace Muy extraño Que aparte También estén Todos los tableros Y las fundas De precisamente La carta Entonces Está bien raro Pero bueno Vamos a leer Que es lo que hace Dice Destierra H E R Y O De tu cementerio Invoca de modo especial Desde tu deck Un monstruo normal Héroe elemental Todos los monstruos Normales Héroe elementales Que controles En este momento Pueden atacar A tu adversario Directamente Ese turno La carta Está bien poderosa Pero Lo raro es que Necesitas la carta E Si o si Necesitas la carta E Así que No nos pueden dar Esta carta Al menos Que nos den Primero la E Y pues la E Saca un héroe elemental Es una carta Para acelerar Y es muy buena Para los héroes elementales Entonces Quien sabe Que onda Lo que podría hacer Es que Jaden Jubel Nos de Una copia De E Y luego En un evento Futuro Vengan Ahora si Todos estos tableros Fundas Y también Nos den esta carta O también Podría ser Que dentro del evento De Jaden Jubel Ya venga Todo esto Pero bueno Se me hace muy extraño Que le hayan agregado Justamente ahorita Y no en el momento Que le agregaran A Jaden Jubel Porque aún no hay nada De Jaden Jubel Dentro del juego Y bueno Me refiero a los assets Así que Quiero escuchar sus teorías Porque la verdad Aquí si ya me perdieron A mi Pero bueno Vamos a ver Otras cartas Estas dos cartas Cambiaron de rareza Ambas cambiaron De ser UR Y pasaron a ser SR Y bueno La primera Ancient Gear Golem Dice No puede atacar El turno en que es convocado Mientras controles Toon War Y tu oponente No controle ningún monstruo Toon Esta carta puede atacar Directamente Si esta carta Ataca a un monstruo En posición de defensa Inflige daño de penetración Y cuando esta carta Ataca Tu oponente No puede activar Ninguna carta de magia De trampa Hasta el final De la Dame Step Ok Lo mismo que el Ancient Gear Nada más que Estellas un Toon Y puede atacar directamente En caso que tengas Toon War Necroy Synchro Dice Destierra Un monstruo Cantante Y dos monstruos Que no sean cantantes Desde tu cementerio Mínimo uno Y si lo haces Convoca de modo especial Desde tu extra deck Un monstruo Synchro Star 2 Cuyo nivel Sea igual A los niveles Que de los monstruos Que desterraste Pero Sus efectos Son negados Ok Si una mente Quieres sacar algo Para que sea Un escudo O que te permita Destruir A un monstruo De tu oponente Pero bueno Esta invocación especial Es contada Como una invocación Por sincronía Ok vale Como dije No es la gran cosa Pero nos esta indicando De que tal vez Vengan mas Monstruos Star 2 Muy pronto Tendremos mas Monstruos Star 2 Con esto Digo ademas De los que ya tenemos Porque creo que ya tenemos Como 3 monstruos Star 2 Si no mal recuerdo El que te permite Robar una carta El que hace daño De penetración Me parece Y el Star 2 Normal Obviamente Las dos no tienen Nada que ver Y nada mas son Dos cartas Asi que no creo Que vengan En una caja Mas bien Yo creo que van a venir En algún evento Futuro No sabria decirles Que onda Posiblemente El Necroy Synchro Venga para un evento De volteador De cartas Masmorra Circuito Duelatón Lo que sea Y el Tuna Synchro Yo creo que ese si Debería ser algo Muy importante Como para venir En un evento Ya sea de otra vez Pegasus O incluso En alguna cajita Habra que esperar a ver Pero bueno Esas son todas Las situaciones Que tenemos Hasta el momento Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Que teorías locas Tienen acerca De todas estas cosas Por mi parte Esto era todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal